Se que me quieres Amor es obvio que te quiero también Haz lo que quieras Porque esta noche baby soy tu real No hay quien nos pare No, no te me escape en esta ocasión Quiero tu cuerpo No soporto más esta tentación Estar en situaciones, en muchas relaciones Pero nadie me atrae como lo haces tú He tenido novia de todas las naciones Es fama de mujer y ego y por si no sabes tú Hoy lo que quiero eres tú Hoy lo que quiero eres tú Hoy lo que quiero eres tú Lo que quiero eres tú Oh, 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 oh I do Mamá, 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 mamá Eres tan bella, oh, si tuviera esposa seguro serías tú Sé que me quieres, no, no, no más a la costa le apaga la luz Estaba en situaciones, en muchas relaciones y nadie a mí me atrae como lo haces tú He tenido novias de todas las naciones, fama de mujeriego y por si no sabes tú Lo que quiero eres 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 tú Quiero que me apague la luz Y que me rompa la ropa Olvídate de nuevo Esto es sexo a la roca Dame mucho de eso Dámelo en exceso Tú na' y yo quiero sexo Sexo, sexo, sexo Déjale por el pelo contra la pared Todavía no vuelco lo nojito Va como golpe Como tú lo ves Eso yo lo sé Ahora no habas un moro Votrina yo quiero sexo Lo que quiero eres tú Lo que quiero eres tú Lo que quiero eres tú